hola amigos cómo están cómo se encuentran en este sábado de abril yo acá en la ciudad de rosario he recibido una opuntia tristada miren lo que es esto tiene partes que están sanas y la trajeron para que yo la pueda recuperar y ya a simple vista se pueden ver parte del tallo prácticamente podrido y vamos a poder estar salvando esta hermosa especie así que manos a la obra yo te digo ya les digo que si tienen alguna especie que tiene que recuperarse o la tienen que salvar en algunos elementos que tienen que tener en cuenta previamente te digo que estoy acompañada por mi vieja que me hizo un tecito a ver qué rico té el té más rico y por qué porque lo preparó mi mamá obvio cierto vieja que tiene que tener en tu casa bueno un elemento importante en este caso tengo una trincheta que está en un muy buen estado dentro de todo un líquido para sanitizar este las herramientas de corte lo ideal es alcohol diluido en agua acá lo tengo preparadito mira y en este caso no tenía en polvo así que conseguí barritas de azufre las rayes mande mande rallador y acá tengo el azufre que va a ser la sustancia astringente mami para dar un corte y colocarle si puede ser ceniza de carbón y plan c talco así que funciona entonces recordar sustancias astringentes azufre en polvo cenizas de carbón que queda alguna parrilla o en el caso sos talco tenemos en la tacita de té vieja gracias bien lo que vamos a hacer ahora es ver bueno ahora ahora no vamos a fijar miren acá acá tenemos esta opuntia es una opuntia atrestada y lo que tenemos que visualizar es qué pasa ya les digo el sustrato es bueno entonces acá tengo la opuntia atrestada que ya estoy viendo que algunas zonas están en la parte basal muy deteriorada estoy viendo una un sustrato súper arcilloso y eso es lo que provocó la pudrición si el estancamiento del agua segura es un sustrato que no tiene partículas que permite entrenar así que bueno vamos a aflojarlo ahí le damos fuerte algunos pedacitos se caen solitos mira te voy a mostrar mira voy a tironear un poquitito miren miren lo que es esto pero la buena noticia es que tenemos esta cresta que se puede salvar que se puede salvar así que mami vamos a tratar de salvar esta parte cita y acá tenemos otros pedacitos que también esquejes de tallo que quedaron muy deteriorados arruinaditos pero también puede andar bien vamos a sacar la planta a ver que nos encontramos acabamos miren miren voy a poner la maceta y miren acá quiero que observen es un sustrato ustedes lo pueden visualizar lo pueden ver bien no encuentro no encuentro piedrito no encuentro verniculitas no encuentro perlitas no encuentro otras tonalidades de otras partículas por ejemplo fibra de coco y turba la verdad es que es un sustrato muy pobre que es lo que pasa cuando se va a los viveros que no son viveros especializados un vivero especializado ya vende las plantas con un sustrato ideal obviamente que se hace para minimizar los costos y tener la mayor cantidad de ganancias eso lo entiendo porque es parte del mercadeo de los viveros esto es así pero lo que tenemos que hacer cuando vamos a comprar una planta si o si si o si tenemos que hacer cambiar el sustrato todo este sustrato que ustedes pueden ver acá que tienen que ir tiene que volar y se está yendo a mi lo que me interesa ahora es ver el estado de la planta como está para que yo pueda decir bueno acá tengo que cortar acá no lo bueno es que buena parte de la planta está sana de este lado ya hay algunas cositas que tenemos que hacer algunas intervenciones pero lo que tenés que hacer primeramente si te encontrás con un azucu en este estado en este caso es familia cactácea tenés que sacar el sustrato para poder visualizar bien inclusive en el sistema radicular cuál dañado está no así que bueno ahí vamos bueno mira acá miren acá tenemos si acá tenemos que tenemos algunas partecitas para cortar entonces ahora lo que voy a hacer es sanitizar la trincheta con alcohol diluido en agua y a cortar bueno acá tengo la trincheta acá tengo el alcohol diluido en agua vamos a sanitizar para prevenir que no ingrese hongos y otras plagas que puedan contaminar en vez de mejorar la situación en barro acá está sanitizamos bien perfecto ok algunas mosquitas se acercan por el olor de la pudrición de algún tejido bien acá ya tenemos una parte que está muy muy arruinada si acá lo que voy a hacer es hacerle un corte miren a ver si pueden visualizar esto se tiene que tirar si esto se tira pero observen que acá se ve un tejido blando este tejido blando significa que lo tengo que sacar así que voy a tener que hacer un corte un poquito más profundo voy a volver a sanitizar y voy a darle otro corte un poquitito más profundo ahí va queriendo ahí va saliendo falta un poquitito más falta un poquitito más ahora sí saqué este tejido blando vuelvo a sanitizar un poquitito como medida de prevención no todo el mundo lo hace pero no me quiero arriesgar esta parte puede estar sana 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 acá hay un esqueje parte de un esqueje que está feito este lado se puede ver mejor miren si entonces lo que voy a hacer es darle un corte acá voy a darle un corte ahí saqué parte del tejido que estaba feito visualizo si no hay tejidos blandos todavía y parece que acá queda un poquito el tejido blando lo saco para que me voy a arriesgar no? estoy haciendo tantos procedimientos y arriesgarme por un pedacito miren y acá se nota que quedó el tejido re re sano re sano bueno bueno esta esta queda impecable inclusive tiene un poquito de raíz este pedacito se lo voy a tratar también les muestro ahí voy esta la verdad que se corta re bien y ahí mami también le hago un cortecito esa parte de esta fe miren cómo quedó tejido este ahora si sano y que le falta a esto algunos dejan los espejes de tallo a posar una bandejita al resguardo de la lluvia a la sombra yo también lo voy a hacer pero le voy a colocar una sustancia estrangente que le voy a colocar azufre en el corte azufre en polvo un excelente cicatrizante que va a permitir que los tejidos vegetativos se puedan secar se puedan contraer y va a evitar el ingreso de cualquier de cualquier hongo bacteria enemigo que le pueda hacer daño acá también falta donde ustedes vean un tejido este carnoso que se haya hecho un corte le mandamos el azufre en polvo esto lo voy a colocar en una bandejita a la sombra al resguardo de las lluvias y bueno tengo que hacer una observación sistemática algunos dicen bueno una semana diez días cinco días depende depende de cada esqueje de tallo si inclusive hay especies que cicatrizan más rápido el secreto acá un consejo que les doy es ser observadores de nuestras plantas ir realizando algunos registros anecdóticos de lo que vamos viendo y bueno ahí vamos yo tengo esperanza que esto va a funcionar re bien más adelante voy a hacer un vídeo para mostrarles cómo cómo siguió el crecimiento y acá lo que tengo es una crestita un esqueje de tallo y toda la parte de acá inferior está súper súper dañada voy a hacer un corte en donde yo estoy visualizando si que se tiene que ir miren ahí acá todavía observo un tejido está blandito y acá puedo decir que tenemos esta cresta que se puede salvar y también acá tenemos otras crestas que le puedo dar un buen futuro acá va una está perfecta miren todas estas van a ser nuevas plantitas con la misma carga genética de información genética de su planta madre si si la planta madre tiene 15 años bueno este tallo tiene 15 años de edad si esto sucede porque estamos trabajando con la reproducción asexual llamada también reproducción o propagación vegetativa acá tengo también este esqueje que le voy a dar que corte ahí miren lo que van a hacer estas plantitas alucinante 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 y acá otro cortecito más otro corte más miren lo que esta cresta que hermosa al final del vídeo les voy a mostrar no se vayan no te vayas quédate no me abandones no me abandones quédate 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 conmigo mira mami mira esta crezita chiquitita es una crezita bebe que hermosa sabes que mami le voy a mostrar a los amigos de youtube una crezada que tengo que también le hice el corte y este comenzó a crecer era re chiquitita y comenzó a crecer re bien así que que es lo que le falta decime está faltando algo claro la sustancia astringente ahí vamos ponemos ponemos acá ponemos también acá bien 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 en los cortes mirá mirá lo que es esto que locura en el zarpado mirá lo que es que ves ella voy a tener un montón de plantitas me estoy contenta porque la trajeron a tiempo a tiempo a tiempo para poder salvarla hay que pedir ayuda buscar un tutorial y buscar mami buscarme en sendas verdes visitame que tengo más de 60 videos algún video te puede llegar a servir te invito a que te suscribas a mi canal que me regales un like y que puedas compartir el video con tus amigos que me manden unos mangos y que me manden unos mangos no mami no puedo manguear a los chicos no puedo manguear a los amigos de youtube este pero si les puedo pedir que se suscriban a mi canal así que bueno miren la cantidad de esquejes que tenemos ahora repasamos cortar con la herramienta sanitizada con alcohol dividido en agua extraer todo el tejido que tiene en pudrición ponerle unas sustancias infringentes que va a permitir la contracción de los tejidos a sombra esto va a sombra y al resbordo de la lluvia vamos a esperar voy a ir observando y bueno cuando yo vea el tejido seco lo voy a colocar en una maceta en un recipiente con un buen sustrato y no voy a regar le vamos a sacar fotos como dice mi mamá y no lo voy a regar durante cerca de 7 días 10 días por precaución y luego comenzamos con un riego muy leve muy atenuado así que bueno espero que te haya servido el video que te haya gustado y nuevamente te pido que me visites en sendas verdes apretas el botoncito ahí de suscribirse al toque es fácil es rápido es gratis y bueno será de gran ayuda para que pueda seguir creciendo en este grupo hermoso este de sendas verdes yo lo hago con mucho amor con mucha pasión porque creo que las cosas hay que hacerlas con mucha pasión y cuando uno tiene un sueño y es apasionado yo creo que eh uno puede ir lento pero llega al objetivo se llega te mando mis cariños y deseo que Dios te bendiga ricamente cuídate de bueno miren chicos esta es una apuntia crestada mía eh es hermosa la amo y hace un tiempito sufrió una un daño este estoy hablando de cinco meses seis meses aproximadamente ahí ven que tiene el corte cicatrizado ese lo cicatricé con cenizas de carbón y bueno y acá está el esqueje si que imaginen que es un un rompecabezas si que cicatrizó re bien marcha re bien re bien re bien y va creciendo va creciendo súper bien el secreto es dejar secar bien el tejido y tener cuidado con el riego eh así que vienen que hermosa que hermoso que son los crestados eh una locura la verdad que me fascina así que bueno espero que les haya gustado el vídeo y este anímense a recuperar este sus suculentas eh porque vale la pena un abrazo gigante y hasta el próximo vídeo chau chau